Hola, ¿cómo están? Hoy lunes, lunes 19 de febrero, estoy cumpliendo años. Cumplo 59 años. Joder, 59 años. Me queda poca vida. Ojalá llegue a los 70. Lo veo improbable. Hoy me he sentido... exhausto. No cansado. Extenuado. Pero aquí estamos. Cumplo 59 años acompañado de mi esposa Silvia y de nuestra hija Zoe. Y los cumplo en una montaña, en un centro de esquí, al que hemos llegado esta noche, Aspen. Habíamos esquiado en Colorado, en varias pistas de esquí. No solo en Vail, pero en Breckenridge, en Keystone y en Beaver Creek. Pero no hemos esquiado todavía en Aspen. Aquí. Vamos a ver cómo nos va. Les iré contando. No se ve fácil la cosa, ¿eh? Porque al menos yo no he esquiado hace 4 o 5 años. Y a mi edad, 4 o 5 años son una eternidad. Pero no he querido contratar a un instructor. Bajaré la montaña siguiendo a Silvia. En general, cuando sigo a Silvia me va bien. Bueno, 59 años, ¿qué les parece? No me tienen que saludar, congratular ni alentar. Porque cumplir años no es un mérito. Estar vivo, sobrevivir, carece de mérito. Sobrevivir, seguir respirando, aferrándonos a la vida, es el más poderoso instinto humano. Nadie se quiere morir. Todos queremos posponer un poquito más nuestra ineluctable cita con la muerte. Sin embargo, yo últimamente veo a la muerte con simpatía. La veo no como una enemiga impiadosa, sino como una amiga incomprendida. Creo que no está tan mal morirse. A una cierta edad, cuando caminar ya te cansa, cuando respirar ya te fatiga, y respiras casi jadeando, cuando tienes que ir de un aeropuerto a otro, como hoy, cuando tienes que esperar cuatro o cinco horas un vuelo demorado por una tormenta de nieve, te das cuenta de que probablemente lo mejor de tu vida no está por venir. Lo mejor de tu vida ya lo has vivido. Lo mejor ha quedado atrás. Yo, por suerte, he tenido muchas vidas. Cuando me toque morir, no podría decir que no viví la vida o las vidas que me dieron la gana. O sea, he sido bastante libre y atrevido para vivir las vidas que quería vivir genuinamente. Por ejemplo, he vivido la vida del periodista. Del periodista que comenzó siendo un reportero en un periódico de derechas, conservador, hace muchos años. Hace más de 40 años. He vivido también la vida del escritor. De no haber sido periodista, quizá no habría sido escritor. El aprendizaje periodístico me permitió encontrar mi voz como escritor. Y he vivido la vida del escritor con espíritu libre, diría más libérrimo, porque he escrito exactamente los libros que tenía que escribir. He escrito exactamente los libros que estaba predestinado a escribir. No los he elegido racionalmente. Ellos me han elegido a mí. Y yo he sido simplemente el mecanógrafo. Ellos me han dictado las historias. No me he quedado corto, no me he censurado por pudor, no me he proscrito tales o cuales temas por temor a caerle mal a la gente. Así que he sido un escritor libre y sigo siéndolo. He vivido también las vidas sentimentales, las vidas amorosas. Me he enamorado de mujeres, me he enamorado de hombres, tengo tres hijas. No se podría decir que ignoro la felicidad sosegada de la vida familiar, porque he venido a conocerla con Silvia y con Zoe. Y tampoco se podría decir que no me atreví a probar la felicidad más peligrosa de los amores a contramano, minoritarios, del mismo género. Los he vivido también y los he gozado también y no me arrepiento de nada. Además, he viajado muchísimo. En estos 59 años he conseguido salir de la aldea, salir de la tribu y mirar un poco más allá y aprender viajando, mirando, leyendo, persiguiendo la belleza. La belleza, como saben, está en el arte. Y el arte está en los museos, en las bibliotecas, en las salas de teatro, en las salas de cine, en las exposiciones de cuadros y esculturas. De manera que he tenido muchas vidas, y muchas vidas plenas y auténticas, plenas y osadas. Pero yo entiendo al arte como una rebeldía o como un motín. Yo entiendo al arte como una manera de capturar tu vida y decir ¿cómo puedo yo cambiar al mundo con mi expresión artística? ¿Cómo puedo dejar una huella, dejar una pequeña, minúscula obra, llegar a alguna gente, tocarles el corazón, inspirarles el espíritu? Así que cumplo 59 años en las nieves de Colorado con mi familia. Temeroso de cómo voy a dormir esta noche y las noches siguientes porque cuando venimos a la montaña a veces duermo muy mal. El aire reseco me afecta y el frío también me afecta mucho. Así que iremos viendo si mañana estoy en condiciones de esquiar. Entretanto, he venido a recordar a una pregunta de mi hija mientras cenábamos esta noche que conocí la nieve aquí en Colorado cuando era muy jovencito no en Aspen no en Vail no tenía presupuesto para eso pero en Denver en Denver y en un pueblo de Colorado que se llama Pueblo Colorado ¿pueden creer eso? En este estado montañoso y frío de Colorado hay un pueblo que se llama Pueblo y cuando era muy jovencito vine a Colorado solo tenía 20, 21 años vine a visitar un amigo y básicamente nos dedicamos a fumar marihuana y a contemplar la nieve así me familiaricé con la nieve aquí en Colorado y tantos años después ahora cumpliendo 59 vengo a estar en la nieve otra vez y tiene un encanto particular quizá indescriptible hay que vivirlo para sentirlo estar en la montaña arriba en la montaña respirando ese aire puro viendo el sol luminoso y comprendiendo allá arriba nuestra insignificancia la fugacidad de la condición de la existencia humana la precariedad de nuestra vida y la certeza de nuestra muerte quiero decir y aquí termino que el mundo fue largamente el mundo antes de que naciéramos éramos nada éramos la nada misma éramos polvo infinitesimal y volveremos a hacer eso la nada misma polvo infinitesimal de manera que este brevísimo paréntesis que es nuestra vida que son nuestros cumpleaños bueno hay que celebrarlo porque después de todo son ellos nuestros familiares parientes amigos quienes nos soportan estoicamente de manera que hoy que cumplo 59 años habría que hacerle un regalo a Silvia por aguantarme y a Zoe por soportarme y a Camila y Paola mis hijas mayores por resistir al castigo que les ha sido impuesto de tener un padre tan impresentable o sea que no merezco yo ninguna felicitación ni regalo alguno son las personas que me aguantan las que merecen un homenaje hoy en el día de mi cumpleaños mañana les cuento como nos fue las montañas esquiando seguimos que me de mi cumpleaños Gracias.